¡Suscríbete al canal! No, es broma, no voy a traer un hack Hoy voy a traer un truco Que vais a decir ¿De dónde ha salido ese truco? Hoy voy a traer un truco Que, bueno, esto lo estuve haciendo hace dos Llevo haciéndolo hace dos días Está ultra cheto He hecho unos pocos clips De los muchos y de las muchas veces Que lo he hecho Es disparar a través de los materiales Sí, sí, sí Viene Big Game Es disparar a través de los materiales ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo he hecho? Pues, eh, tengo un amigo Que me lo, o sea, se lo vi Y me dijo Mira, te voy a decir una cosa Para que no te tiltes Te voy a decir ¿Qué ha hecho ahora Big Game? Entonces me lo enseñó Y es que si pones dos Dos escaleras de piedra Así O sea, en plan para arriba Hay un huequecito así Hay un montón de huequecitos Y por ahí puedes disparar Sí Puedes disparar ¡Bien Big Game! Puedes disparar por ahí Así que nada Voy a dejar unos pocos clips Y nada más Simplemente os quería Traer esto Va a ser un vídeo corto Va a ser un vídeo corto Pero bueno ¿Qué más? Pues nada, gente Espero que os haya gustado Ahora mismo estoy en directo Twitch Por si queréis pasaros Y decir ¡Ey! ¿WhatsApp? Hijo de... Bueno, si venís de este vídeo Ir y decir Vengo del YouTube 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 Bueno, gente Pues nada Os dejo con el vídeo Con los clips Perdón ¡Hostia! No nos v sorry Pues nada Lo hace No se ve Ya nos voy ¿Cómo nos vayas a ti No compran No recoges Lo haré No tomar Ese tío me está llamando hacker La primera se la ha fumado, ¿no? O sea, la primera ha hecho... Con la bala ha cogido... Vámonos, Marquis Vale, lo que acabas de hacer ha sido... Espérate, que me están tirando huetecitos He muerto Me están tirando huetecitos Me están tirando huetecitos Me están tirando huetecitos